Grupo de Oro Presenta Por lo que emplazaron a la universidad al pago inmediato de 250 despensas para personal de apoyo y 103 estímulos de puntualidad que siguen pendientes Mientras tanto la rectoría de la universidad seguirá cerrada Con imágenes de José Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratin